Te voy a contar las novedades más interesantes de iOS 16.4, que por si no lo sabías, ya lo puedes actualizar en tu iPhone. Lo primero, tenemos 21 nuevos emojis que son estos que estás viendo en pantalla. Entre ellos, un alce, una medusa y nuevos colores para el emoji del corazón. En segundo lugar, Apple ha introducido un nuevo sistema de aislamiento de voz para mejorar la calidad de las llamadas. Para activarlo, tendremos que acceder al centro de control durante una llamada, mantenemos pulsado en el icono del micrófono y seleccionamos la opción modo aislamiento de voz. Si eres suscriptor de Apple Music, ahora puedes descargar de forma totalmente gratuita la nueva aplicación clásica que sirve para disfrutarte de tus obras clásicas, históricas, favoritas en una aplicación independiente. ¿Y a ti? ¿Qué te parecen todas estas novedades?